Dos integrantes de las reinas del Caribe, Gina Manbrú y la capitana Betania de la Cruz, donaron una docena de balones al Club Dos Cachorros del municipio de Nígua, motivada por la serie Las Reinas del Barrio, que hiciéramos en Noticias S&N a principios de este mes. Dos integrantes de la Selección Nacional de Vólibol también dieron una pequeña clínica y compartieron con las niñas del populoso sector. Estaba acostada en mi cama y cuando reviso mi Instagram veo un poco del reportaje que hizo Martín aquí a las chicas y nada, veo todo y estoy mirando y de buena primera veo una niña que dice yo quiero ser como Manbrú, ella me inspira porque ella su forma de jugar es bien fuerte y eso y yo me quedé así, de verdad, la mañana entera me quedé pensando wow, o sea que eso para mí es una motivación súper para venir a conocer esa niña, venir a conocer este club y por eso procedí a hablar con Cristóbal Malte para que me habilitara unas cuantas pelotas, o sea para traerle algo de utilería, para ayudar a esa motivación, para que esa motivación no se caiga y de verdad que esa mañana para mí fue el día más feliz de mi vida. Vimos un video muy emotivo para nosotras, de las niñas diciendo que admiraban mucho a las reinas del Caribe y que querían llegar a ser como nosotras, pues eso nos motivó bastante y llegamos hasta aquí a traerles un poco de alegría a ellas de vernos y también un poco de utilería para que sigan su camino hacia lo que es nuestro deporte del voleibol. El gesto de Gina y Betania fue agradecido grandemente por las organizaciones y los padres de las mismas que también se dieron cita este domingo en el referido club. Martín Rodríguez, Noticias S.I.N.